Vamos a empezar a dos menores, tres ancianos y cinco adultos a la puta calle. ¿Por qué hoy en el comité? Hoy en el comité porque no queremos una ciudad donde las empresas constructoras, que son las mayores beneficiarias de este negocio y no los trabajadores de a pie, porque esto no va a generar trabajo indefinido ni mucho menos, ni de forma masiva, sino que se van a lucrar los mismos de siempre, que son amigos del ayuntamiento y de la gerencia de urbanismo de esta ciudad. El ayuntamiento se ha visto en contacto con la familia y además lo que sí hemos descubierto es que están relacionados con la trama GURTE a través del Grupo Artif y a través del diputado del Partido Popular o exdiputado del Partido Popular por León y luego por Segovia, Jesús Merino.